cuando viene y ahora está pagando sueldos es la que maneja sansara ¿Quién es? Arnelo ¿Me pasas con la? No, yo si quiere le negocio QR ¿En serio? ¿Es que queremos? ¿Vip? No, para, vip no Pero le tenemos que presentar a un amigo a Cacho le tenemos que presentar Y me arroípo, chico, no te dan agua Mirá, no, perdón, no te dan agua Mirá, yo, mirá En este día yo voy a venir con un amigo que se llama Cacho Yo te negocio QR, pero salimos todos juntos Salimos con Cacho Sí, boludo, ni un problema Pero nosotros somos seis ¿Sí? Ah, no entran todos en otro programa No, pero no importa, a ver cómo llegamos Cacho es un tipo, mirá, ¿cómo te lo puedo describir? Porque se caen de risa, boludo Pero se caen de risa Y habrás hecho algo gracioso Poné Flapo, no se ven de risa No puedo chucurá En cualquier momento muere mi celular, eh Mirá, mirá Carajo No tengo, no es iPhone esto, es Sandro No he entrado Y no